Todos tenemos un amigo, un vecino, un conocido, un verdulero o un escribano que tiene rastas. Así que hoy en Mespertinas vamos a conocer gente que las hace, gente que las porte, también a entender de dónde viene la cultura, la empatía y el trabajo que da lograr hacer una cabeza llena de rastas en este informe. ¿Y hace cuánto tenés rastas? Hace cinco años ya. Tengo las dreadlocks, en realidad. ¿Cuándo te hiciste las dreadlocks? En 2015. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, desde que tengo 12, por ejemplo, desde que siento una gran conexión con la cultura rastafari, que fue a través de eso que conocí los dreadlocks. Claro. ¿Desde lo religioso o desde lo...? Para mí es un estilo de vida. Hay quien comparte, que es una religión, pero yo me la hice por un estilo de vida. Por un símbolo de lucha ante contra Babilón. Mi trabajo es hacer rastas. Me dedico a hacer rastas, a mantenerlas y, bueno, básicamente eso. ¿Hace cuánto tiempo haces rastas? Hace siete años. Las rastas, las dreadlocks son un peinado. Bueno, la rastas no es algo de ahora, es de hace muchísimos años. Fíjate que el antiguo Egipto, las tribus germánicas, las tribus de África también. Porque hacer rastas no es, bueno, le hago una trenza o le hago un coso, le doy un poco de aguja y ya está. Tiene su arte también. Se trenza y después esos pelitos que quedan para afuera se meten con aguja de crochet. Empiezas a meter los pelos y empiezas a tomar esa forma redonda. Redondita, sí, sí, sí. Hay que mantener las raíces porque el pelo sigue creciendo, como todo cabello. Y crece en forma, bueno, de tu pelo, si tienes pelo láseo, si tienes rulos. Lo que se hace en el mantenimiento es, bueno, darle esa forma redonda a las raíces y si hay algún pelito rebelde que se salió del medio, también. Me imagino que obviamente ves un montón de gente. ¿Qué edades más o menos? De todas las edades. De 12 años hasta 60. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Un honor, un honor. ¿Cómo? Digo, ahora no tenés más rastas, te sacaste las rastas. ¿Por qué? Bueno, mirá, primero porque salió el séptimo disco de Congo que se llama Revela tu Verdad y ya están todas las rollas de acá en Montevideo. Y bueno, para darle una especie de, como es el séptimo disco, una especie de cambio y de look para la banda, para mí también. Ya eran 14 años que tenía los Dreglos. Y reconozco que en mí lo que más dejó, más allá de los Dreglos, y ser negro y fumar, eso no implica el hecho de que uno tenga una cierta filosofía que es lo que uno lo hace subir arriba al escenario con Congo y con esto del reggae. En esto del rastafarismo, la filosofía del reggae, que es la filosofía que profesa Bob Marley, no es necesario tener Dreglos, ni fumar marihuana, ni ser negro, ni pensar en África. Sino sentir a Dios en el corazón y es simple nomás. ¿A qué problemas te puede haber llevado, entendés, en la calle? Que te mire la policía dos veces, capaz, porque no sé... Acá en Uruguay no, pero en otros países, con los Dreads, sos mal visto, aeropuertos, ya te revisan, te prejuzgan por... De pique. Por el pelo de una. Quizás estamos mal vistos ante la sociedad por tener los pelos así enredados y duros. ¿Te las cortarías por un trabajo? No. ¿O te sacarías, digo... No. De hecho, me pasó en una entrevista de trabajo que fui y que me dijeron que no por los pelos. Pero, me parece que hay que abrir un poco más la cabeza. Es un peinado como el tuyo, como el de él, como el de cualquiera de las mujeres que usan el pelo largo. Ahora capaz que estamos todos más acostumbrados, pero hubo un momento en donde no había mucho Rastafari en Montevideo. ¿Cómo era ser Rastafari hace 15 años? Era bravo, era bravísimo. Subías al ónimo y te veían como un marciano, ¿qué sé yo? Una cosa que... un aspecto de mugre y de jadez y de que, bueno, a que ningún trabajo te iban a tomar. Es más, yo creo que ahora en más, hay más gente que se anima a hacer las Rastas. Gente que preguntan sus trabajos, gente que aunque no pregunte va y se anima y lo hace. Mismo la gente va rompiendo con el estigma y con el qué dirán. Trame ahora para que está mirando y siempre se acostumbró a rastas, claro. ¿Vuelve? ¿Vuelve Rastas, sí? Claro que sí. Mismo la gente va rompiendo con el que es 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 el que CC por Antarctica Films Argentina